Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí viene! 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 ¡Vamos! ¡Falta! ¡Falta! ¡Es el liderazgo! ¡Celo Palomar! ¡Celo Palomar! ¡Quítenselos! ¡Quítenselos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sí, señor! Un poquito más detalladamente se lo vamos a explicar, sí, por la noche, por la noche, toda la noche, hasta las 8 de la mañana. ¡Vaya con la loca, señoras y señores! ¡Vaya, vaya, sí, señor! ¡Este cabazo de Ruenca Arrabuda! ¡Van a caer los corazones con la loca de Colima! ¡Vaya, cuidado, cuidado! ¡Con la loca! ¡Vaya! ¡Y este el nube de Tascón! ¡Só, muchachos! ¡Listo, muchachos! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Vaya, listo, aquí viene! ¡Gir plumia! ¡Este se llama Presidido! ¡A ver quién suelta! ¡Fuerta, fuerte! ¡Aquí está! ¡Chiqui de Colima! ¡Eso es resumido! ¡Vaya manada de vuelta! ¡Vaya manada de soportada! ¡Lo matigazo! ¡Eso es resumido! ¡Chiqui de Colima! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Chiqui de Colima! ¡Vaya damas y caballeros! ¡Cuidado, cuidado! ¡Los cabezales! ¡Chiqui de Colima! ¡Sentado el hombre! ¡Sentado el hombre! ¡Hablo con la sonda! ¡Hablo con la sonda! ¡Cuidado, chiqui! ¡Cuidado! ¡El hombre le va a hacer la batalla! ¡Aprovechalo, muchachos! ¡Aprovechalo! ¡Cierra con! ¡Cierra! ¡Cierra con! ¡Cierra con! ¡Cierra con! ¡Cierra con! ¡Cierra con! ¡Prepara la monta! ¡El corazón se acelera! ¡Cuarto vuelvo! ¡Vamos a la sonda! ¡Vamos a la sonda! ¡Vamos a la sonda! ¡Muchas gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.